Volkswagen tiene sobre todo valores que caracterizan a la marca, los valores de innovación, responsabilidad y valor. Y estos valores están muy presentes en el vehículo, como decía anteriormente Pedro Martínez. En este vehículo están todos esos valores y la apuesta fuerte de Volkswagen este año es el UP, es el auto que estamos lanzando hoy. Y el UP es una apuesta fuerte porque es precisamente el auto de entrada a la marca Volkswagen. En un momento complicado de la industria, como es el que estamos atravesando por caídas de volúmenes, un auto como el UP seguramente nos va a aportar mucho más volumen y performance y participación en el mercado, que es precisamente lo que Volkswagen necesita para firmar su liderazgo. El UP viene en cuatro versiones, el Take Up, el Move Up, el High Up y el Black y White Up. Son nombres nuevos que tenemos que aprender, pero vamos a memorizar rápido esos nombres. Así que a destacar que los cuatro, porque los cuatro tienen todo para comprarlo ya mañana. El Take Up con aire, tres puertas, empezará en 111.900 pesos. El Take Up con aire, cinco puertas, empezará en 117.900. Y ahí es del gusto, el Take Up viene con llantas de 13, después el Move Up con 14. El Move Up ya viene con un compotador a un bordo y alguna cosita más. Así que el top de la gama está en el Black y White Up. Y el Black y White Up estará en unos 144.500. Se hablaba de un auto rendidor. Cuando hablábamos de un auto rendidor, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos, son 18,3 kilómetros, que sabes, puede ser por litro. Lo que decía, tiene un tanque de 50 litros, puede ser más de 700 kilómetros con un tanque. Así que es mucho, ¿no? Poder ir a Buenos Aires y más para allá, casi llegas a Cariló. Así que el rendimiento es muy bueno, es el consumo más bajo del segmento. Así que el motor en sí, las características y el resto del coche tienen un montón de ítems, de equipamiento, de confort y seguridad que le hacen único en el segmento.